¡Aplausos para ellos! ¡Bravo! ¡Mamá! Porque las dos son rojas. Prometo hacerlo bien. No lo arruinaré, Blue. ¡No lo harás! ¡Adelante! ¡Oh, tu dedo! ¡Soy yo! Un día... ¡Espera! ¿Cuál es tu nombre además de mamá? ¡Chile! ¡Ah, sí! Un día, Chile estaba caminando y, ah... Esto fue antes de que yo fuera mamá hace mucho tiempo. Chile amaba jugar hockey y, ah... ¡Bailar! ¡Ah, sí! ¡Y bailar! ¡Qué bien bailo! Pero... estaba muy sola. No, no estaba. ¡No, no lo estaba! ¡Sí lo estabas! Entonces, ella... ¿Dónde conociste a papá? Bueno, hay controversia. Digamos que en una fiesta en Londres. ¡Sí! ¡Sopla las reglas, majestad! ¡Muy bien! No recuerdo que la reina estuviera ahí. ¡En absoluto! Entonces, de repente, un gran chico azul llamado... ¡Bandit! ¡Bandit! ¡Llegó! ¡Y bien! ¡Aquí vamos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oye, nena! ¡Cuidra esto! ¿Qué? ¡Muy cierto! ¡Oh, encantador! ¡Sí, muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién escribió esto? ¡Y luego le pidió a Chile que se casara con él en un viaje romántico a... ¡Italia! ¡Al vertedero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, cásate conmigo! ¡Oh, por qué debería! ¡Porque te amo, nena! ¡Amo tus orejas! ¿Amas mis pies apestosos? ¡Oh, sí! ¡Amo tus pies apestosos! ¿Y a mi ombliguito? ¡Ah, sí! ¡Amo a tu ombliguito! ¡Eso! ¡Fuera la salva, chiquito! ¡Franio, Fran! ¿A quién le gusta el ombliguito de bingo? ¿A quién le gusta?